Música Mi nombre completo es José Melchor Pérez, originario de San Pablo Huila, Santiago Matatlán, estado de Oaxaca. Como la zona es una zona de alta marginación, nos teníamos que emigrar en los Estados Unidos para buscar una mejora de nivel de vida de las familias. Me tocaba trabajar en campo. Aprendimos un poco lo que es el cultivo de hortalizas en riego por gotero, lo cual implementamos en el año 2007 el primer invernadero y implementamos el cultivo de jitomate. La organización que yo presido se llama Danguía. De hecho, crédito que traemos con Confira, por medio de FINDECA, para nosotros eso ha sido un apoyo enorme en cuanto a compra de herramientas, compra de maquinarias. El Bono Verde de FIRA fue el resultado de una alianza, principalmente con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos vinculó con el Climate Bond Initiative para que se certificaran tecnologías que sean amigables con el medio ambiente en el medio agropecuario. El BID, conjuntamente con un programa de asistencia técnica del gobierno alemán, hicimos un estudio. Este estudio sirvió para que FIRA, a través de los mercados de capitales, emitiera un Bono Verde, que se conoce un Bono Verde precisamente por sus beneficios, por los proyectos que apoya en beneficio del medio ambiente. En esta zona es una zona árida, poca agua, lo cual nosotros lo venimos trabajando desde la reforestación, las captaciones de agua, la retención de suelo. Nosotros estamos trabajando con bombas solares, con paneles, y que también nos está dando buenos resultados. Estos son los resultados de un campo protegido. El Bono Verde, pues, financia proyectos que tengan este impacto de sustentabilidad. Y la sustentabilidad, pues, incorpora tanto el aspecto de fortalecimiento del medio ambiente, como el social y el económico. Hoy en día, ya llevamos 12 años en este campo produciendo. Estamos hablando, en promedio, de 800 empleos directos. Se emplean más mujeres que hombres. Traemos un 70% de mujeres y un 30% de hombres. La oportunidad que nos ha dado este trabajo, este proyecto, es enorme para nosotros y es un proyecto maravilloso, porque esto nos ha permitido de impulsar a nuestros hijos en la educación. Nosotros hemos visto que no solamente estamos impactando la economía de la organización, sino que estamos impactando también en la economía de muchas familias que trabajan aquí con ellos. Yo me siento muy contento, muy emocionado, porque, digo, no, nos ha costado mucho trabajo para lograr de llegar hasta este punto, hasta este grado. En el año pasado, este, logramos exportar 160 camiones, promedio de más de 3 mil toneladas. Y este año nuestro reto es alcanzar o rebasar las 5 mil toneladas de productos específicos en mercados internacionales. Consideramos que el caso de don José Melchor es un caso de éxito, es único en el Estado y es un claro ejemplo en donde, si se tienen recursos económicos, aunque sean pocos, pero se invierten de manera adecuada en proyectos que son productivos y se cuida en temas de rentabilidad y de sostenibilidad, podemos pensar que se hace una apuesta a mejorar la vida a largo plazo. El bono verde en sí fue por 2 mil 500 millones de pesos para este tipo de proyectos, ya que tenemos colocados más de 2 mil 400 millones en más de 500 proyectos. Gracias.